¡Hola gente linda! ¿Adivinen dónde estoy hoy? Hoy estamos Leandro y yo en la escuelita especial de los Aromos de Maipú y aquí estoy con la directora que nos va a explicar qué estamos haciendo aquí y por qué. A ver Jimena, cuéntame, ¿por qué es tan importante estas escuelas aquí en el país? Estas escuelas son muy importantes porque le dan a los niños una educación integral y acogemos no solamente la parte educativa sino que la parte social y emocional de cada uno de ellos. ¿Qué vinimos a hacer? ¿Qué estamos haciendo hoy? Van a celebrar el Día del Niño y vienen a entregarle felicidad, cariño, florcita y un momento de alegría a la escuela. ¡Sí! ¡Vamos! Chicos, estamos pasando hoy aquí el Día del Alumno en la escuelita especial de los Aromos de Maipú. Por favor, donen, comprando estos aretes de Sagrado Aimi, pueden ayudar a estos niños a que va a ser una estadía mejor, donde muy pocos recursos. Bueno, aquí estamos como Sagrado Aimi, y venimos a celebrar el Día del Niño a todos los niños de la escuela especial de los Aromos de Maipú. Esto porque para nosotros como empresa es súper importante el tema de la inclusión, porque la mayoría de los niños acá tienen síndrome de Down y otro tipo de capacidades intelectuales. Entonces, venimos a darles alegría, a mostrar nuestra magia y todo lo que significa el mundo sagrado. Quiere decir que todo eso lo hicieron ustedes, todo, 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 todo lo que está acá, es gracias a Sagrado Aimi por pensar en los chicos, así que hoy larga actividad con ellos. Estamos acá en la actividad con la profesora de Zumba, a donde le voy a poner el Instagram de ella para que la sigan. Y ahora en invierno tienen que aprovechar a mover la cadera, a mover la cintura, porque ahora tienen que calentar bailando. Es la mejor manera para estar en... ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Eso! Mirá cómo le gusta bailar, nos estamos calentando aquí, en la escuelita de los Arnos de Maipú. ¿Qué dice? ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo! ¡Se acelera el pulso! ¿Qué dice? ¡Ya! 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 Tenemos unas cantantes aquí en la escuelita. ¡Muévelo, muévelo!